Bien, buenos días, amados, el equipo, la verdad, y mandarle un mensaje de fortaleza a nuestro amigo Israel Puente, que está en recuperación. Está muerto de risa, es. Qué bueno, qué bueno, me alegra, y sobre todo que es un gran profesional del área de la comunicación, de la televisión venezolana, que nos acompaña. Mira, yo quiero darle, utilizar a través del tuit lo que recibo del santo pontífice, y es el mensaje del papá de este día. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega hasta cada uno de nosotros. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y no nos olvida nunca. Amén. Con estas palabras quiero iniciar mi comentario, y sobre todo por lo que hice al momento, al inicio, y preguntaba. ¿Quién nos va a dar la información de en qué etapa estamos en el enfrentamiento y control del coronavirus? Obviamente que sabemos que salud pública hace una labor encomiable, que hay que reconocer, porque nunca los recursos son suficientes cuando se trata de algo colectivo, y de una nación que a pesar de los pesares, sobrevive y subsiste bajo el esquema de trabajo tradicional que conocemos. En el ámbito salud nos preocupa por nuestra propia planificación a futuro y la sostenibilidad a futuro del mecanismo de control, y si se quiere del mecanismo de control y erradicación de este mal. Y es precisamente lo que debe de estar también el Ministerio de Salud, procurando de informarnos, de decirnos en qué etapa estamos, si estamos en la fase 1, si estamos caminando hacia la fase 2, que estamos procurando llegar a la fase 3. Pero que alguien, aparte de las estadísticas, nos indique que hay cierto control, como sabemos que es el fin de este plan de salud nacional, es de encontrar el control, y de que no estamos solos, como dice la palabra o el mensaje del Papa. Y sabemos que Dios está ahí porque ha obrado, ha obrado y está obrando. Y esto lo digo de mi más profundo sentimiento, por las cosas que en estos tiempos hemos vivido, a pesar del dolor y de la pérdida de nuestro Padre, y que no ha dado fortaleza. Pero esa otra parte la debe de poner en operación el Estado, la que yo estoy pidiendo, que alguien nos informe en qué etapa estamos de este plan de control y de lucha contra el COVID. Y si verdaderamente estamos caminando hacia la otra etapa para llegar a un punto donde decir o salir, o si San Francisco de Macorís ya salió del círculo de ser un infectado colectivo, social, como que está aquí entre nosotros, cuando caminamos, cuando respiramos. Pero sin desalentarnos, espero en Dios y confío en las autoridades, en que nos van a dar o que nos dé una luz en el camino para decirnos, y nosotros más o menos monitorearnos si vamos bien o vamos mal. Pero a la fecha, a la fecha de hoy, hablar de hacer el control mediante las pruebas es una utopía, parece. No tenemos pruebas. Tanto vi a Blu y a Binader como ahora a Miguel Vargas, que están implementando 28 mil pruebas. Eso es lo que se ha debido de hacer hace tiempo. Eso es lo que se ha debido de hacer hace tiempo. Ya estamos en cuarentena. Estamos en la etapa uno. La cuarentena indica que debemos de aislarnos para poder el sistema de salud ir en control. Ya tenemos un lugar de aislamiento. Ya tenemos otro preparado. Pero nos falta que la autoridad con responsabilidad suma y diga en qué etapa dicen ellos estar y tener en control este problema del coronavirus. En otro orden, y para finalizar, a pesar de que no han impuesto una nueva forma, una nueva cultura, que no es muy común, porque mira como decía Yaya, sin darme cuenta estaba pegado en la fila, o alguien estaba más cercano a mí. Y es que nosotros en solitario nunca nos hemos desarrollado. El ser humano, en la historia de la humanidad, el ser humano en solitario no se desarrolla. Con excepción de aquellas tribus olvidadas o que no se conocen, pero como quiera viven en una etapa colectiva. Y hace unos días miraba yo que no pudimos tener o no dimos cuenta de que hay días internacionales, como el día 2 pasado de abril, en el cual se conmemora por una disposición de las Naciones Unidas, el Día del Autismo. Ese ser que ha nacido en un hogar y que en principio, cuando no existían los estudios y no se conocía de qué era, se les relegaba como si fuera un retardado mental puro y simple. Pero esto ha dado al traste, con esa errada idea. Y tantas familias que conviven con seres excepcionales, con seres especiales, como son los niños o las personas autistas. Y es un gran avance porque ayuda a la familia a comprender, a tratar a sus seres queridos. Y son, tradicionalmente son luz dentro de la familia. Tradicionalmente son personas que llevan mucha paz y alegría. Y sobre todo dan una proyección mayor y una responsabilidad mayor a los padres. A mis amigos que tienen hijos con esta condición, nuestro más ferviente abrazo y caluroso reconocimiento por la labor y amor con que titánicamente cada día, madre, papi y mami atienden a estos niños, que se hacen ser parte de la familia y que se comprenden mejor su comportamiento y su condición. A ellos este mensaje de procurar la protección y el amor constante a los jóvenes, a los niños con la condición de autismo en el Día Internacional del Autismo, que fue el día 2 de abril. Pero quise comentarlo, porque siempre lo he hecho, cada año, cada vez que tenemos la oportunidad. Gracias. Ahí está. Bueno, señor, vamos con los WhatsApp. Sí, vamos con los WhatsApp. Adelante, Yelian. Un millón de WhatsApp. A ver qué nos dicen. Tenemos el número que termina en 4718, que dice buenos días.